Recobrar el Espíritu de Abril hizo que representantes del exilio firmaran un acuerdo que busca la unidad desde Costa Rica. Este es un mensaje de unidad que estamos mandando hacia los nicaragüenses que están dentro del territorio, que nosotros seguimos en la lucha, seguimos activos y lo que queremos nosotros es una Nicaragua verdaderamente libre. El Espíritu de Abril hoy en día se está consolidando en esta reunión y en esta participación de más de 30 organizaciones por la necesidad de volver y rescatar y construir una Nicaragua en donde tengamos oportunidades e igualdades. Nicaragua merece de lo bueno lo mejor, no queremos más corrupción, no queremos más aliados del régimen dirigiendo los designios de nuestra nación. La agenda de este unificado bloque opositor llama a trabajar por la unidad en el modelo de diálogo y de participación de todas las personas desplazadas. La toma de decisión con voz y voto de los nicaragüenses exiliados en Costa Rica y el tercero que tiene que ver más que todo con la población nicaragüense exiliada y la diáspora. Fomentar los diálogos y los consensos en el exilio es fundamental para poder transportar esas voces que desde afuera pretenden hacer cambios significativos para el interior del país. La unidad es trabajo, la unidad es estructurarnos y asumir la responsabilidad histórica de, aunque tengamos algún tipo de diferencia, unirnos. Entre exiliados y diásporas no hay diferencias más que la fecha de ingreso a este país. Todos somos nicaragüenses en igualdad de condiciones tal y como lo establece nuestra constitución. Feministas, campesinos, estudiantes, sociedad civil y otros grupos de exiliados son los firmantes del documento que aglutina a más de 30 organizaciones. Apoyamos todo esfuerzo que se esté haciendo por la liberación, por la democratización de nuestro país. El exilio no puede tener 10, 12 exilios ni 10 diásporas, tiene que haber una sola, la organización de nosotros. El movimiento campesino por eso está acá y va a estar respaldando toda la iniciativa siempre que sean y que se hable de unidad. Estas son las voces del exilio para Nicaragua, para que entiendan que queremos unidad a todos los niveles. Nunca habíamos hecho un esfuerzo tan grande como el día de hoy de hacer una unidad, un esfuerzo en conjunto. Por eso queremos decirles al pueblo de Nicaragua, vamos a estar juntos hoy y siempre. Los exiliados acordaron establecer un espacio de coordinación y diálogo entre las organizaciones del exilio y la diáspora para poner, deliberar, decidir y articular acciones de manera conjunta para contribuir a la unidad. Desde San José, Costa Rica les informó Gerald Chávez, Nicaragua.